El goleador de la Liga Pro es maravita. Miguel Parrales de Guayaquil City ha jugado el 33% de la primera fase del torneo en la Serie A del Ecuador. Contento por el momento, pero yo creo que eso sirva de mucha motivación para seguir trabajando. Creo que los que venimos desde un principio, trabajando en las mejores predisposiciones que hemos tenido y bueno, hay que mantener ese enfoque. Sin embargo, ha pasado por algunos clubes, dejando siempre su huella. Bueno, empecé muy joven, debuté a los 16 años en el Manta, pasé por Independiente, Villarreal, Nacional, Católica, Liga Puerto Viejo y bueno, mi último club fue acá en Guayaquil City, que ya tengo cuatro años. En cinco fechas de la Liga Pro, Miguel Parrales acumuló siete goles con la camiseta del equipo de la ciudad, cuadro al que llegó en 2020 y en donde poco a poco se ha consolidado como su delantero estelar. Me he puesto en meta mantener, yo creo que el nivel, el enfoque, tenemos que trabajar muchísimo el campeonato, apenas va cinco fechas y bueno, resta casi todo el año. El año, si es verdad, se va corto y esperemos mantener, anotando que eso ayude el beneficio personal y grupal. Y luego, a raíz de eso, yo creo que vamos a, se van a venir, los resultados van a venir poco a poco. Yo creo que retomar esa confianza que lo venía queriendo desde hace mucho tiempo y eso se lo va a dar, yo creo que este año, a partir de los resultados que dé. Bueno, si hasta ahora tienes siete goles, Miguel Parrales, ¿con cuántos quieres terminar? ¿Te atreves a dar un número? No, no me espero, sí, me da un poco de, no sé, capaz de presionarme, yo creo que como he venido hasta ahora disfrutando, quiero seguir disfrutando dentro del campo de juego. Y el momento del toque a toque llegó y Miguel Parrales esto respondió. ¿A qué arquero le falta anotarle un gol? Pedro Ortiz, creo. ¿Un gol con el que usted recuerde su carrera? El día que debuté contra Independiente del Valle, jugando en Manta. ¿Un técnico? Mi papá, Miguel Parrales. ¿El mejor consejo del fútbol? El mejor consejo que me han dado, me han dado mucho, pero bueno, yo creo que me quedo de ser disciplinado siempre, ¿no? El fútbol es una montaña rusa y siempre hay que trabajar, esté bien o mal. ¿Reguetón o bachata? Me gustan las dos, pero voy por el reguetón. ¿Un libro? La Biblia. ¿El regalo más caro que te han dado? Mis hijos. ¿El último capricho que tú te has dado? El último capricho que yo me he dado. Ah. Tengo rato que no me doy por mis hijos. Se gasta, ¿no? Con los niños. Sí, ahí. Las prioridades son ellos. Capaz unas vacaciones que no dimos ahora último con mi esposa, los dos solos. ¿Selfie o autógrafo? Selfie o autógrafo. Vamos por el selfie. ¿Cuánta plata tienes en tu cuenta? Cero. María José Flores, TC Deportes.